El año pasado me dio a Antonio y me dio que había un componente de la banda que se tenía que operar, lo que más contaba antes de la vallona A mí me puso el ojero de punta cuando me dio que me dio al dedo, que lo separaba porque tenía que tratar de curar el santísimo disco de la onda Aquí está el frío, me ha hecho un rojo Por eso, y por que venga durante muchos años detrás del señor Él y esas armas benditas que tocan los acordes musicales para que el señor de la onda se pase por su árbitro Todos públicos, ¿va bien? ¡H! ¡Oh, tú! ¡No, imagery! ¡No, imagery! ¡No, imagery! la llamada siempre un poquito fijo un poquito fijo la llamada siempre un poquito fijo un poquito fijo un poquito fijo un poquito fijo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!